de algún asunto. Daños parciales en tres viviendas, afectaciones en varios circuitos eléctricos y algunas plantaciones de maíz, plátano y frutabomba fueron reportados de forma preliminar. Seis de los ocho municipios superaron su media anual de precipitaciones en apenas 48 horas. 130 milímetros fue el acumulado promedio en la provincia. Las presas subieron a un 91% su llenado. Son saldos del paso de Elsa por Cienfuegos. El regreso seguro de quienes se protegieron en casas de vecinos y amigos o en albergues temporales fue dispuesto por el Consejo de Defensa Provincial que determinó reemprender la producción en el molino de trigo y la fábrica de cemento y el retorno a sus muelles de embarcaciones en la medida en que la lluvia lo permita. Pero la recuperación tras el regreso a la normalidad será en un panorama epidemiológico tenso, describió el director provincial de Salud Pública. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 15 días en el territorio es de 265 por 100 mil habitantes. Es la tasa más alta que hemos tenido en el territorio. Tenemos en lo que va de julio apenas 5 días, 461 casos confirmados y es también el acumulado de casos más alto que hemos tenido en menos de una semana. De manera particular, enfatizó el doctor Salvador Tamayo Muñiz, 95 son menores, 7 gestantes y 10 personas permanecen en estado grave y crítico. Por vez primera, Cienfuegos rebasó hoy el centenar de contagios con el virus del SARS-CoV-2 diseminados por todo el territorio, aunque la ciudad es el punto crítico. Hay que hacer una evaluación casuística en el municipio de Cienfuegos de los asuntos que tenemos que hacer de manera extraordinaria. Yo rectifico que el transporte público está paralizado, que el transporte privado está paralizado, que los particulares están paralizados. Medidas como la restricción de la movilidad deberán cumplirse de manera enérgica, así como los puntos de control en carretera, como el método más efectivo de controlar esta transmisión comunitaria que tras Elsa plantea otro desafío para Cienfuegos. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.